...poder en el banco francés de Rivadavia y Yapeyú. Este es el documento visual de lo que pasó. Una secuencia donde va a llegar una pareja, va a dejar el explosivo y se produce el estallido de este artefacto. A raíz de esta explosión hubo una mujer herida con lesiones diversas. No estamos hablando de un estallido pequeño, sino de un estallido potente similar a otros tantos ocurridos en otros bancos aquí, en la Ciudad de Buenos Aires. Uno que se adjudicó a un grupo que atentaba contra la empresa LAN. Y en este caso puntual, escuchen bien, se lo adjudica en Internet ese estallido que estamos viendo con las lesiones que le causó a esta mujer. Se lo adjudica un grupo autodenominado Células Revolucionarias Brigada Andrea Salcedo. Les voy a leer lo que dice en Internet este supuesto grupo que se adjudica el ataque. Dice, esta madrugada aprovechamos la falta de atención de los verdugos y de los defensores del poder. Hemos evidenciado una vez más la inutilidad de los métodos de control social. Ahí se ve otra vez la explosión. Esta madrugada decidimos no perder la práctica y con la intención de afilar nuestra puntería dejamos una pequeña pero eficaz carga explosiva en la sucursal del Banco Francés ubicado en Rivadavia el 3.900 y Yapeyú. Solo un ruidoso recuerdo de que aquí estamos siempre de pie y siempre dispuestos a cortar y destruir de cuasco las raíces de su riqueza y agrega a este grupo Células Revolucionarias, así se hace llamar en Internet. De esta manera recordamos a aquellos que murieron en la provincia de Río Negro propiamente en Bariloche por medio de las balas de aquellos que protegen a los ricos. Para ellos y para todos los que alrededor del mundo, adentro y fuera de los muros de las prisiones pierden sus vidas en la guerra social, para ellos este gesto de amor y vindicación revolucionaria. Fíjense la secuencia, va a llegar una pareja, va a dejar el explosivo en la puerta del banco, va a pasar una mujer que es la víctima, la transeúnte que sufre las heridas y se va a producir la explosión. Primero llega una pareja, deja el explosivo, es importante este documento y sobre todo, ahí está la explosión, 1.48.05 de la madrugada del día domingo. Lo que está pidiendo el juez Ariel Lijo y la Policía Federal es que todos aquellos que hayan visto o puedan aportar información sobre la pareja, que vamos a ver seguramente de nuevo, que es la que deja el explosivo, apenas empieza la secuencia, a la 1.4403 del domingo pasa la pareja con el rostro descubierto y dejan el explosivo, a la 1.45.29 exactamente la mujer, integrante de esa pareja, deja el explosivo, a la 1.4804 pasa la víctima y a la 1.4805 se produce la explosión. Escuchen bien para anotar, aquellos que puedan colaborar con la investigación del juez federal, Ariel Lijo, la dirección de mail, donde pueden dar información, ahí estamos viendo cómo dejan el explosivo, vean la secuencia a la izquierda, está la pareja dejando el explosivo. Bueno, quienes puedan aportar información, con esto cerramos, lo tienen que hacer a la dirección de correo electrónico 12 con S, arroba policía federal punto gov punto ar, 12 con S, arroba policía federal punto gov punto ar, o comunicarse al 911 dando información, se le van a dar todas las garantías, aquellos que puedan aportar información sobre lo que vieron en relación a este ataque, si pasaron en este horario que les digo, entre la 1.44 y la 1.48 de la madrugada.